El gobernador interino de Michoacán, Jesús Reina García, instruyó al secretario de Educación Jesús Sierra Arias a reanudar el diálogo con los normalistas y buscar soluciones conjuntas, ello durante la toma de protesta de Reina García. Aprovecho esta oportunidad frente a ustedes para pedirle al secretario de Educación Pública que le proponga a los compañeros de las normales, que nos rodamos con ellos con una representación de todas las normales en la que estaría yo presente, pero les pido que estén presentes todos los medios de comunicación para que vean que nuestra postura es una postura de apertura y de apoyo. En respuesta, el secretario de Educación informó que contactó a los normalistas y acordaron iniciar el diálogo con la prensa presente. Ya les planteamos que el gobernador tiene la intención de reunirse con ellos, con su servidor, con ustedes y el mismo gobernador para analizar esto de cara a la sociedad. Jesús Sierra Arias se dijo respetuoso de las protestas normalistas contra la reforma educativa, pero recalcó que en Michoacán solo se analiza la posibilidad de resolver lo que es el ámbito estatal. Es un pliego petitorio amplio, pero que no tiene a mi juicio ningún problema mayor. En mi concepto es una serie de peticiones que se podrán solventar, claro, entendiendo que los recursos no son muchos y que el presupuesto disminuyó y que no vamos a tener la capacidad para solventar al 100%, pero ellos también entiendo que comprenden esta situación. Los normalistas dijeron desconocer la propuesta del mandatario interino y afirmaron que no confía en las autoridades. ¿Respecto? Son mentiras. ¿Por qué? Porque así siempre lo dicen, pero nunca lo compran. Entonces es a lo que nos obligan a hacer. Este es el diálogo de ellos. Normalistas de Arteaga y del plantel de educadoras arribaron ese día al Centro Histórico de Morelia, donde encabezaron una concentración y después se retiraron. Con información de Miguel Ángel Sánchez, Sandra Sáenz y Dulce Raga, informan para Cuasar TV. Gracias. 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 Gracias.